si este intento no me voy a seguir trabajando no no todo lo que tengo para ser y yo a cada roga por esto quiere a luchar a trabajar mía entonces como le obligamos lo regaño pao pao bueno acá se ve este es el intento ocho mil quinientos veintiséis del día de hoy pues yo ya me veo bien rarita pero bien hola 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 a todos nosotras somos hormiguitas haciendo regalos de medellín colombia yo soy Ale y detrás de cámaras doña claus que los va a saludar con ella con su felicidad hola seguimos como les parece que este viernes estoy mamá de repetir eso este viernes tenemos un taller virtual que no saben que es de bases para las mesas de dulces no yo no puedo con esto entonces les vamos a enseñar a hacer tres bases hermosas diferentes incluye molde les vamos a dar seis moldes decorativos solo tengo muestra de tres dedos pero se les va a enseñar a hacer tres el taller vale veinte mil inscripciones por whatsapp y el 11 de junio en medellín tendremos un taller presencial presencial aquí 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 aquí, de cajas, de cajas, de cajas, unas cajas hermosas, no tienen que traer nada, se les da todo el material y ustedes se llevan las cajas, las cajas que laboren y vamos a vender material por si quieren, información y inscripciones solo por WhatsApp. Si ustedes tienen alguna duda de esta información, yo con mucho gusto se las puedo repetir. El viernes... ¡Listo! ¡Estamos! ¡Madre! Marisol dice que si alguien me está en un futuro, que es que este video se ha repetido ya casi cinco veces. Bueno, resulta, pasa y acontece que vamos a empezar con los proyectos del Día del Padre, ¿cierto, madre? Es que, es que... ¡Mmm! Y ella no... ¡Mi idea! Bueno, y pilas, que los pedidos del Día del Padre se reciben hasta el primero de junio. Bueno, madre baja, y padre, por los clavos de nuestro Señor Jesucristo y las sandalias de Moisés, arregle el celular, bájalo un poquito. Ese es el momento en el que oramos. Para que me quise el problemita mío. Bueno, miren pues muchachos, como yo sabía que esto no iba a funcionar el internet, yo ya traje... Benjamín está jugando en el computador aquí a la izquierda. Están preguntando por ti. Yo estoy jugando dos, cuatro, dos, tres, cuatro. ¿Vieron? Ahí está. Entonces, arriba pues, de acá en Hormiguitas, fui y busqué una tapa de cartón. Un cartón normal, si ustedes necesitan molde, un circulito, dependiendo del tamaño que ustedes quieran hacer este proyecto. Ahora que lo vean terminado, es donde ustedes van a decidir si lo quieren pequeñito, entonces toman un molde pequeño, si lo quieren súper grande, madre, por favor. ¿Sí? Bueno, estamos claros ahí. Entonces, el tamaño del proyecto lo van a definir ustedes cuando ya lo vayan a elaborar. Y corté una tira de cartón de la misma caja en una tapa, que bloquea a Dianis en TikTok, no, en una tapa, en la misma tapa, hice el círculo y de la misma tapa saqué la tirita de cartón. Tiene... Se han hecho muy poquito, se me ha estado trabajando aquí con unas cositas entonces. Tiene sí o sí que darme para... ¿Qué madre? Tiene que darme la curva, el cartoncito que tenga. ¿Que yo voy a hacer esto más grande? Pues entonces, añadimos para que nos quede más grande. Hasta ahí estamos súper claros, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a forrar este cartoncito. Porque no podemos hacer un trabajo machetero. Si ustedes lo van a trabajar... ¿No saben que el machetero es un trabajo desprolijo? Si ustedes lo van a trabajar para revender ahora para el Día del Padre, les tiene que quedar bonito. Si ustedes lo van a trabajar para ustedes vender ya el producto, o sea, ya el proyecto armado del todo, les tiene que quedar bonito. No porque lo vayan a vender ustedes en su tienda y no sea para revender, lo hagan machetero, no muchachos. O sea, tenemos que hacer trabajos bonitos. Acá le estoy colocando foamy. Estoy tapando el cartón y lo que hice fue colocarle foamy y lo estoy cortando a ras. ¿Listo? Lo estoy cortando a ras. Voy a forrar de una vez los dos lados. ¿Estamos claros? Recuerden que cualquier duda que tengan, nos van preguntando que acá estamos. Oye, bebé, si no, no la sabemos. No la inventamos no meter así, no la sabemos. Y si no va a quedar, y si no van a, lo vamos a arreglar también. Ay, se me cayó la barra de silicona y no me puedo agachar. Porque en esta sillita está ñonguita y me mato. Ah, listo. Gracias. Entonces, acá, por lado y lado, forramos. Eh, me la tiró. Qué agresiva. Ay, esa señora que hizo cerrar mi madre. Qué agresiva. Bueno. ¿Ustedes no han preguntado qué vamos a hacer? No, no han preguntado. Oye, si ustedes, ¿por qué no han preguntado qué vamos a hacer? Entonces, ahí vemos y no preguntamos. O sea, como burritos para el matadero, pues. Padre, si se lo van a dar al padre que los abandonó, no le den nada. No le den nada. ¿Y para qué le va a dar? Está así charra. ¿Qué va a ir a hacer? ¿Va a publicar? Ay, vea al que me abandonó. Venga, que le quiero un regalo. No, no, no. Componte, niña, componte. ¿Qué más sigue en esta canción? Listo. Tenemos ya esto. Milagros, espere. Ah, pero. Bueno. Manda a preguntar y después a esperar. Mayra, no, espere. Entonces. Belia, espere. Tenemos esto que tiene que dar. Hijo de la madre. Nos va a dar por un pelito. Entonces, como le va a dar por un pelito y este lo va a forrar, déjele un vuelito a este. Un pedacito acá. No. Madre, yo iba a forrar con foamy esto acá. Espero y mejor lo forro cuando esté adentro para que no me quite más espacio porque no me daría. Lo forro. Eso, no, lo voy a pegar ya y lo forro cuando esté pegado. Vean las dos. Miren las dos opciones. Sería maravilloso. A ver, ella les va a explicar una opción y yo lo hago, explíqueme pues. Ah, no. Que Ari lo va a forrar de una forma y yo no lo quiero. O sea, es que la opción que yo decía era, yo iba a forrar acá, forrar acá y después a pegar. Pero como está mochito, entonces yo lo voy a forrar cuando esté pegado. ¿Cuál es tu opción? Yo forraría este acá, pero le dejaría este vuelito para que esta sea la que una. Ah, no, entonces forremos lo pegado. Ah, no, ya, como usted considere. No, a la de Dios, esos son inventos de la vida, no. Suframos juntas. Haga lo que le dé. Haga lo que le dé. Ey, 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 ey. ¿Qué le sale? Es que ya, Claudia, es toda una pluma blanca o así la bautizé con todo respeto y cariño. Ay, mi amor, usted no sabe cuándo mi mamá habla, las gaviotas vuelan. Sí. Y aunque me esté quedando solo, no, hasta hablan del miedo que les da. Es que haga lo que se le dé la gana. Con mi mamá acá, usted cree que yo voy a hacer lo que me dé la gana, y mi amor, usted es que no conoce. La que supuestamente me tuvo. Sigamos. A ver, pues, miren, para todos ustedes les recordamos que el viernes tendremos un taller virtual, virtual de, ¿de qué? ¿De qué? Yo quiero ver qué va a decir. ¿De dónde vamos a poner los dulces en las mesas, Bea? De bases para mesas de dulces. Miren qué cosa tan linda, con muchos tips, muchas enseñanzas, con muchas cosas hermosas. Claudia, espérate, ¿dijiste tips? Tips, hoy ya no dijiste. Dijiste con muchos tips. Madre, dijiste, madre, ahora veo la repetición y grabo ese pedazo. Ahora no escucho la repetición, pero ya no dije tips. ¿Mi mamá dijo tips o dijo tips? Quiero que me aclaren si dijo tips o tips. A ver, alguien que me defienda, dije tips. No, es que no es que la defiendan, es que digan la verdad. ¿Dijo tips o dijo tips? Ah, pero es que era como mentira de uno, es que dije tips. No, pues. Dijo tips, es que sí dijo tips. Digan la verdad. Es que tips, ¿no? Dijo tips, yo por eso la frené, dijo tips. Dije tips. Entonces cancelemos esto. ¿Vos crees que yo voy a repetir todo lo que he hablado? Vea, tips, tips, tips. Toda la información es por WhatsApp y el número se los están dejando. Dijiste WhatsApp. No metí el ya. Dije WhatsApp. Toda la información está ahí para que ustedes estén atentas a preguntar. Son solo 20 mil pesos y vamos a aprender muchísimas cosas por autistas. Como sea, yo te amo. Dijo Marisol. Bueno, este pedacito acá voy a hacer un montadito y acá arriba adelante le pongo el letrero. ¿Listo? Mayra, muchísimas gracias. Sí, yo sé. ¿Sabe por qué me gustó? Porque les doy ese tips. ¿Tis? ¿Por qué? Porque así no sufren y les queda con que añadir y se ve bonito. Miren, pero vamos bien, no me desacredites así la pobre cara. Entonces no le hubiera forrado acá abajo, sino le hubiera hecho un forro final incluida esta parte ahora. Yo siempre he dicho que no se forra todo. ¿El final se forra después? Sí. O sea, todo lo bueno es para el final. Casi todo. Así me gusta la verdad porque el que tiene plata o la como quiere. El que tiene plata o la como quiere es doña Claudia. Entonces yo como tengo que hablar, sí, no tengo. Entonces acá vamos a calcular cuánto se va a gastar, calcular, la tengo que decir completa. ¿Cuánto se va a gastar esta vaina para que la forremos? Ay, yo no soy capaz de trazar así. A mí me toca medir con regla porque si no yo tengo un súper toque. Entonces yo tengo un trauma y las cosas no me funcionan si yo no mido, mi amor. Cada quien maneja sus traumas con la terapia que requiera. Vean, tendremos un taller para esencial en el de Cajas. ¿Qué vive en Sabaneta? Estamos, se pueden ir en Metro. ¿Qué vive en La Estrella? Se pueden ir en Metro. ¿Qué vive en Girardota? Estamos a media cuadra de la estación La Palma. O sea, que acá nos esperamos. Oíste, espérate. ¿Y yo para qué la voy a porrar por acá si yo voy a poner la decoración? Es que esto es un inventis. Si yo voy a poner la decoración es por acá. ¿Para qué quede más salida o qué? Eso es votar foamy, ¿no crees vos? Esperen que estoy... Estamos en una conversación como si nadie nos estuviera escuchando. Está bien. Pero yo voy a poner es por fuera toda la decoración. Lo que te equivocas es bueno borrarla por fuera. No, madre. Entonces quito este foamy. No, ya, díguelo. Pero lo voy a tapar. ¿Qué importa? Lo sigo pegando. No sabemos qué va a ser. Es muy difícil. Es que es muy difícil. Muchachas, vean, este foamy prácticamente lo voy a perder, para que sepan. Pero mi mamá hoy está es... ¡Critique, critique, critique! Y... Ni siquiera sé qué va a ser, entonces no puedo. La otra dice que quítalo. No, ya, perdámoslo, perdámoslo, perdámoslo para que no... No, milagro, si hiciste qué va a ser. Milagro, pero... Milagro, sí, yo también quiero... Milagro, espere. Yo también quiero saber qué va a ser. Al paso, esperen, esperen. Al paso, ¿qué vamos? Ni yo sé. Ella me pregunta... ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya no sé qué opinar. Al paso, ¿qué vamos, niños? Porque la puesta con sus inventos y la consulta, la mamá... Que está más embolatada. ¿Quién dijo eso? Marisol. Marisol Usuga. ¿La puedo bloquear? No, porque pronto se inscribe al taller. Se inscribe al taller del viernes. Iba a cortar a Ras, pero ahí le dejé un vuelito. ¿Por qué? Pues porque untado el dedo, metamos la mano, mi amor, eso ya ni qué vamos a hacer. No se está improvisando, estamos aprendiendo. No, pero sí estamos... ¿Quién dijo? Pero el que dijo que está improvisando, ¿es malo? ¿Lo dijo en tono malo o en tono positivo? Con interrogante fue la parra. Ah, entonces no le responda que ya todo es negativo. Bueno, voy a medir acá. A ver si me da con este. No, me toca cortar con este. Ay, Wanda, gracias. Sandrita dice, hace mucho que no las veía y hoy me alegran el día. Ay, qué bonito siquiera que te alegras con mi sufrimiento. Te alegras con el sufrimiento. Eso es una cosa que me llena de placer. Bueno, vamos a forrar acá. Niñas, les recordamos que este viernes tendremos un taller hermosísimo. Pues por si no habían escuchado. Por si no habían escuchado. Veinte mil pesitos, vale. Los estamos esperando. Estén atentos. Recuerda que solo se reciben pedidos para el día del padre hasta el primero. Bueno, muchachos, vamos a empezar. Tengo mucho... Allí estamos organizando cada vez más ese viaje a Perú, muchachos. Para que las de Perú se mosquen con los talleres que vamos a dar. Vamos con seis talleres. No me vayan a volver a preguntar todavía las que me han preguntado. Esperen que terminemos de subir la información y ya ahí sí las... Vea, Sandra pregunta que todo el proyecto de hoy... Sandra, vea, ni yo sé en el momento. No mentiras. Es un inventillo muy bonito, pero ténganme paciencia. Entonces, oiga, donde ustedes me vieran a mí, entonces cuando estoy sacando los productos nuevos se pegan un tiro con un banano. O sea, se infartan, no aguantan. Ver el voltaje de la dañadera. Dice Smith. Dice así. Hola, me encantan ustedes, son los mejores. Dios las bendiga hoy. Gracias. Pero somos las mejores no habiendo más. Vea, que si se pega, se ve lindo, si se pega antes. Son decisiones personales, son gustos, si se trabaja de acuerdo. Como cada uno... Por lo que más quieran, sea cual sea la decisión que tomen, que esta decisión no sea que la tengan que preguntar como yo a todo el mundo para que los confunda, ni que tenga... O sea, no tienen que escribir al WhatsApp. A la mamá, ni tienen que llamar al marido, ni a la hermana, ni a las ocho empleadas, ni tienen que tomar terapia. Tomen la decisión y ya. ¿Listo? Bueno, ¿cómo va? Muy bien. Yo a usted les pregunté a ellos porque a usted hoy no le creo, pero vea, ni nada. Se lo hace mi mano. Imagínese, ya le puso la mano al pecho. La mano en el corazón. Ya con eso, conmigo perdió todo. Atentos, Medellín, que tenemos taller presencial de cajas. Si Diany está en la ceja, simplemente coge un bucecito y se viene después hasta acá. Diany va a venir para el taller de cajas. Ven, 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 ven. Bueno, listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto quedó muy feo. Voy a... Tengo una hoja de blog. Madre, no me la critiqué. Ya la voy a componer, ya la voy a componer. Tengo una hoja... ¿Cómo es cuando una cosa está quedando fea y la gente le trata de meter algo bonito? Es... Confía en el proceso. Entonces, tengo... Tengo una hoja de blog. La dividí en dos porque yo necesito que esto me dé de largo. Listo. Entonces, acá la voy a partir y la voy a unir para que me quede una tira más larga. Entendido esa parte. Ellas son unas chicas y chicos muy inteligentes. Acá no digo chiques. A mí con eso no me vayan a salir chicas y chicos. Entonces, vamos a ver esta. Mi mamá pasa unas vergüenzas conmigo. Dice Marisol. Me encanta verlas. He estado con tantas testes. Apuntéme para el hospital que me decía falta esto porque no pude hacer nada con Fomi para desastresarme. Porque se me dañó la pistola de silicona y compré otra y no le bajó la silicona. Marisol. Bueno, entonces, estoy midiendo acá y voy a medir más o menos hasta dónde va a llegar esta vaina. Dice así. Yo les cuento una historia. Pero la puede contar cuando yo ya me quede cortando. ¿Qué voy a hacer yo? Miren pues. El filito de la corona. Esto es una caja para papá. El filito de la corona está hasta acá arriba. Entonces, voy a trazar una línea. Si ustedes necesitan regla, la hacen. Porque hasta acá va a llegar el piquito bajito. Y voy a trazar otra línea. Ay, cómo así usted está loca. Miren, tracé. Este es el filo de arriba. Y tracé una y tracé dos. Entonces, voy a venir acá primero que es donde termino. Vean. Hago así. Que acá es donde me va a quedar la unión. Entonces, si quiero hago un pico alto, un pico pequeñito acá. Entonces, voy a hacer acá uno que salga así como alto. Curvita, pequeño. ¿Hasta dónde llega el pico pequeño? Hasta la primera línea. ¿Y hasta dónde baja esta curvita? Siempre la curva va a bajar a esta línea y siempre el pico pequeño va hasta esta. Entonces, la curvita acá abajo no pasa de esta. Y va hasta arriba. Y acá va hasta abajo. Entonces, vamos a hacer un pico alto, un pico pequeño. Un pico alto, un pico pequeño. Si ustedes trazan esta línea, no tienen pierde. No van a hacer un pico hasta por acá arriba. Esta curva hasta por acá abajo. Con eso les tienen que dar, muchachos. Les tiene que dar. ¿Entendida esta explicación? Acá, como esto me va a caer en la unión, se la pego en la unión al frente. Voy a hacer esta grande, este pequeño. Ani, pero ese truco está muy chévere, ese tis, tis. Este tis está muy bueno y este queda ahí como parejo. Vamos a ver qué pasa, cómo los pulimos. Chicos, ¿entendido lo de las rayas? Dice Marisol, imagínense bien estresada. Me voy a desestresar con Fomini y eso puedes hacer todo. Me sale al revés, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y ya saldrá esta. Ni las pistolas de silicona me vuelven a estresar. Mari, ¿le mando pistola o qué? De silicona. Vea, ¿les quiere decir una cosa? ¿Quiere que le mande una pistolita de silicona de las que manejamos nosotros? Hable ahora a calle para siempre. Vea, Mari, ayer les pusimos videos. ¿Vieron? Les pusimos videos. Les puse un video donde iba la policía y ya la iban a tumbar, la iban a tumbar la casa. Ya, 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 ya. Está de pie. Entonces, ahí no hay nada que hacer. O sea, que desestresa desde que ya. Y lo otro que les quiero decir es que un día estábamos en un taller aquí en Medellín. Estábamos en un taller. Habían más o menos unas 20 personas. ¿Ya adivinen qué pasó? Se quemaron todas, todas las pistolas de silicona. Empezamos a conectarlas y empezaron. Ay, no, esto sí quedó muy feo. Ah, pero es que usted ahorita le va a poner una cosita aquí en mirillado, espalchado, así. Sí. Claro. Ah. Oiga, imagínese que empezamos a conectar las pistolas y las pistolas empezaron. ¡Un lapicero! Pa, 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 pa. Totas. Un lapicero. Eso fue una cosa tan impresionante. Ey, mira, no hay lapiceros acá. Entonces ya le van a pasar ese morallito. El que sea, mi amor, el que sea, pero pásenmelo. Entonces, para que vean qué negocio tan surtido, tan empoderado. Esperen, yo veo qué tan alto está esto. A ver si le pongo más. Da mi voz. Le voy a poner, le voy a poner más de alto. Entonces voy a atrasar al otro lado. Ese fue mi nodo, ese pierdo. Pero le voy a regalar altura. ¿Cómo? Acá abajo. Ahí. Miren todo lo que le di. Quiero que me quede más alta. ¿Entendido? Dice Liz que saludos desde Ecuador. Vea, preparados Perú. Y preparados ustedes, desde cualquier parte del mundo pueden tomar el taller. Tenías que borrar el cartón. El taller desde cualquier parte del mundo. Los talleres virtuales los pueden tomar desde la Patagonia. Patagonia, los pueden tomar desde donde quiera. Yo tengo un amigo en la Patagonia, literal. Se llama Andrés. Y es de Cali. Entonces, para que sepan que... Pues yo, es por si Andrés quiere venir a tomar Patagonia. Pues como dice, la Patagonia. Pues o sea... Es un taller espectacular. Es un taller hermosísimo. Recuerden que hacemos lo que nosotros hacemos es para que ustedes se conviertan en los mejores. Los mejores emprendedores del mundo. Para que ustedes ya tienen las tortas. Les enseñamos a hacer tortas falsas. Y encima de eso les estamos enseñando a hacer. Es donde poner todo esto. Bases para las mesas de dulces. Y si usted está en su casita, pues tenemos taller presencial de cajas. De acá sale un montón de cositas. De acá sale un montón de cosas. No, esto no se bota. Listo. Entonces ya vamos a pegar. Como dice mi mamá... Ya entendí por qué dijiste que ese pomida fuera se perdía. Apenas entendiste. Pero ya entendiste. Se perdió, pero por eso lo aclaré. Por eso cuando llevaba esta puntica le dije, ¡ay no! Pero después dije, lo voy a pegar y ya se pierde y ya. Listo. Pero de todo se aprende en esta vida. Ya sé que para las próximas de estas que hagamos nosotros para el Día del Padre, ya sé qué errores debo correr. Y listo el coche. Igual la primera siempre es más dura. ¿La primera vez? ¿De qué estamos hablando? Pues de la caja que están haciendo. ¡Seguimos! Tengo al niño al lado. Y el niquera sabe que estamos hablando. Miren, qué cool. Qué bonito. No, es que queda muy linda. Ya, por qué era. Ni siquiera. Miren, ahí está el número de WhatsApp. Se lo estamos poniendo en medio del video para que ustedes no se escriban. Vea, Marisol. Pero para ordinaria ahí sí apoya y ahí sí habla la hiju de madre. Para eso sí no está aburrida y en depresión. Los centros de mesa son en barcos. En diferentes materiales. En diferentes materiales. Uno sí es en icopor, sí tienen elementos en icopor, pero... Recuerda que incluye seis moldes para seis mesas. Se les va a enseñar a hacer tres. Eso está quedando muy lindo. Cierto que sí, a mí me gusta. Cierto. Híjole, me armás un poquito, por favor. Muy bonito. Lenín dice que a ratito Lenín se mantiene más ocupada que nosotros, ¿sí o no? Muchachos, esto está quedando muy lindo. Muy lindo, mucho lo lindo. Entonces, pasame... Ustedes ya saben que esto lo forran al final para que coja todo este pedazo. Ustedes eso ya lo saben. Listo. Y necesito que me pases papel picado. ¿De qué color? Puede ser blanco, o café, o amarillo. Gracias. Miren, entonces lo que van a hacer es... Vamos a hacer acá. Una letra. ¿De qué poco tarde? Oye, Nati, sí que ya llegó un poco tarde. Eso es que te parece. Ah, Nati, pues cojo. Eso es que te parece. Mi mamá tiene fome acá. Sí. ¿Qué color necesita? Pues, ¿tiene amarillo quemado? Sí. Pía, pía. ¿Qué yo pago? Pía, pía. Nati, no, no llegó tan tarde, no crea. Vean, les recordamos para todos ustedes desde cualquier parte del mundo. Este viernes tenemos taller virtual. Virtual. De estas... ¿Cómo se llama? Bases para mesa de dulces. Bases, es que eso está muy largo para mí. Bases para mesas de dulces. No, usted llega a... Porque usted sabe que mi mamá es así charra, que empieza a hablar y es... ¿Qué estaba diciendo? Y allá aquí le queremos decir que esté atenta porque ya... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaremos en Perú. Ese. Mari, y me pasas, porfa, una cerveza, unos chocolates, una cajita pequeñita, humedadita esa de Ferrero. Entonces, para que estén atentas. Unas almendras puede ser. Un virtual lo pueden tomar desde cualquier parte del mundo y si quieren viajar hasta acá para participar en el taller de cajas, bienvenido. Llegó Lore Madrigal y dice que... Hola, Lore. Gracias. Pía, pía, pía. Muchísimas gracias, Lore. Enanita también apareció por ahí. Ay. Bueno. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? No, le iba a combinar más colores, pero ustedes ya le combinan como quieran. A esa también le pueden... A esa le pueden poner un negro, un azul. Sí, es porque no bajes más colores y está todo enredado para sacar de allí. Oigan, Ananita, es que el tiempo sin que me viera. Vea, las nuevonas como Luman Silla. Bienvenidas. Bienvenidas todos los nuevones. Otra cerveza. Bienvenidas a nuestros talleres virtuales. Y si está en Mejín, tendremos taller presencial de cajas. Les recordamos que en los talleres presenciales no tienen que traer nada, 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 nada de materiales. Tienen sino que venir con muchas ganas. Gracias. Dicen que... Ah, Sonia, muchísimas gracias. Dicen que saludos desde Pasto. Muchas cosas que enseñarles, muchas cosas que ver. Sí, Manny, tienen que traer ganas, mija, de todo. ¿Usted conoce una buena ganas? Ganas de aprender a hacer cajas, aquí se le quitan. ¿Cómo así? Sí, se le enseña a hacer las cajas, se le quitan las ganas, porque el otro como malo. ¿Qué es eso? Por Dios santo, bendito Jesús. Manita dice que nosotros no la vemos mucho, pero que yo sí no la vemos en YouTube. Bueno, 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 esto está muy bonito. Dice Grisel que nuestros talleres virtuales son una adicción. La verdad es que sí. La verdad es que sí, sí, es muy cierto. Nos encanta dar siempre de más. Les enseñamos como para que no se varen en la vida. Como para que queden hastiados. ¿Qué lo hice? El corazoncito que acabé de cortar acá. No, 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 yo corto otro, yo corto otro. Porque le va a cortar un corazón. Entonces, miren pues, todo como empezó. Empezó con un pedacito de cartón y con foamy. Y miren dónde vamos. ¿Dónde vamos, madre? Es que ahora me había perdido todos los envíos, pero es culpa de mi celular que está abrado con ustedes. ¡Ay! ¿Qué le hicimos o qué? Me alegra mucho verlos. ¿Qué le hicimos? Y Lore, díjeme, son adictivas. Una vez que las vemos ya no podemos dejar de verlas. Lore, vos siempre tan hermosa, vos tan querida. Vos nunca nada negativo, nada malo. O sea, si a mí me dicen, vea, le damos ya tanta plata. Si dice algo malo de Lore Madrigal, me quedo sin la platica. ¿Cómo te parece? ¿Y de Marisol Luzuba? Ay, me hago millonaria. O de la parra, ay, mi amor. Vea. Es que se lo voy a hacer a mi esposo, dice Daniela. ¿A cuál de todos? Esta no es... Esto es Daniela. No, pero lo voy a hacer pelear a todos. O sea, ya empezamos con el pinche cupido. Pero bien bonito. Vea. Muchachos, díganme... Ay, qué bonito. Si esto no está muy, 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 muy fácil para que lo armen para hacer anchetas diferentes este año. Sí, sí voy a decir una cosa. Sí, Ani. Sí ensayamos. Es que bajaba chito. Vean, Ani. Sí apenas ensayando. Sí todavía sin practicar, sin nada. Quedó así lindo. Quedó así, entonces uno con tiempo y organizándolo. Ah, ni qué decir. Aprendamos, aprendemos muchísimo con sus talleres. Yo con placer y agradecí de ser parte de Zorniguero, Criselle. Este viernes tenemos un taller hermosísimo. Muy, muy lindo. Sí, recuerden que vale 20 mil pesos. Que están en otro país, lo pueden tomar. Esos talleres virtuales pueden ver desde cualquier parte del mundo. Si están en Medellín, pueden tomar el de Cajas, que va a estar espectacular. Presencial. El de Medellín sí es presencial. El de Medellín es presencial. Y recuerden que recibimos pedidos hasta el primero. Yo le di al padre. Ay, no, Ani, me encantó. La verdad que sí. Pero me lo criticó al principio. Ah, pero es que yo no sabía que estabas así. No, pero tampoco así. Yo cuando le he hecho Willy no sé en un live. O sea, yo creo que fue un desquite, hombre. Lu, tú escribes el WhatsApp. Mira que en el video se ha puesto muchísimas veces el número. Para que tú escribes y te da todo el bajo. Eh, 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 eh. Donde lo que hable fuera escrito sería silabagión, silabagión, silabagión. Salte acá abajo, acá. ¿Qué les pareció, chicos, el proyecto? Dicen, dicen, lo haré. Ya tengo paypal. Taller virtual este viernes de bases para mesas de dulces. ¿Dónde está la otra? De bases para mesas de dulces. Les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar a hacer tres bases para la mesa de dulces. Para que pongan muchas decoraciones en la mesa, en diferentes materiales. 20 mil pesos vale ese taller. No se lo vayan a perder. Y chicuelos, eh, recuerden, lo de abajo, la tapa al final. Eh, miren que la parte blanca a la final no se ve, pero sí hace falta ese bordecito. Y sí se lo deberían poner un color que combine dependiendo de lo que están haciendo. Y decoren acá, le escriben algo, lo pueden personalizar. Es que pueden hacer muchas cosas. Espero que les haya gustado. Vean que estos inventos y estos intentos sirven. No. Están diciendo que demasiado lindo, que ella estuvo genial. Que ellos sabían que ibas a obtener un excelente resultado. Ay, ya va a decir. Que ya sabían que podían contar con que vos ibas a salir con algo bien lindo. Ajá. Dice el rey de la casa. Siga diciendo cosas. Que bellísimo, bellísimo. A Lore sí le creo, a Lore sí le creo, pero es que usted no. Que ellos siempre confiaron en usted, que la sorprendió, que es que mi vida es esa, le están preguntando. Que siempre confiaron en el proceso. Niñas, muchísimas gracias por estar acá. Les recordamos que se les quiere mucho, 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 mucho. Chicos, se les quiere, chao. Ya, ahí es donde estoy, donde finalizar. Aquí donde dice fina. Ay, madre. Así. Listo, chao.